Bueno, ahorita me fui, dejé el tigre ahí, con una paloma sula, me cogió un tremendo guasero por ahí, en casa de mis socios, mira la ropa ahí abajo, mira ahí, que viene un papá en agua, en esta vamos a ver en casa suizo, tengo los videos aquí, que el palomito de él, estaba cogiendo una mensajerita ahí, que la metió dos veces para la jaula, pero no pudimos cogerla, aquí tengo los videos, y ahora con video aquí, aquí está la número 20 para la animal, miren ahí, la paloma que tiene, yo creo que es jinese, no sé qué cojones es eso, y aquí tiene el animal, el tigrecín, la número 20 para el animal, yo no creo en Gavilar, hoy el Gavilar me comió un pichón por la mañana, de cuatro meses por ahí, pero nada, suelto todo el otro, y ahí ya la tiene, la número 20, para el tigrecín, ya sé qué buena está la trampa esta, esto no falla, esto no falla, esto no falla, ahora mismo estaba en casa el socio ahí, y se le fue una paloma por no tener una trampa, las dos veces que trató de cogerla, no pudo cogerla, así que ya sabe, aquí está la animalita.